Muere de pasajero de taxi de aplicación tras choque en periférico. Todo esto a la altura de Río Miscuaca, aquí en la Ciudad de México. Ocurrió esta mañana, el conductor circulaba a exceso de velocidad y al perder el control en una curva, volcó y se estampó contra un muro. El chofer resultó herido, pero el usuario salió disparado por la ventana del auto y al caer al pavimento, desafortunadamente, perdió la vida esta persona.